¿Qué pasa con el agua? Como está fresco, nadie riega, se me llega a llenar el tanque. Pero tengo que estar todos los días subiendo arriba del tanque. ¿De qué barrio dijo que era? ¿De qué barrio? De Barrio del Grano. Vivo en la acera 119, al metro de la Costanera. Este problema lo tengo que, cuando le compré la casa desde 2007, ahora, siempre hemos tenido problemas con el agua. Y ahora le llegó una boleta que usted dice que se va de los incrementos. De 2.500 a 30.000 pesos. 30.000 pesos. O sea, es un aumento mucho superior al que habían avisado que iba a haber de 140. El 140, sí. Yo lo hice los porcentajes. 140, de 0 a 30. Yo consumí más, bueno. No lo tengo ese importe. Pero de Sagres, lo de Sagres, lo aumentó el 470%. Y la ley 5% entre el 928, el 475%. El promedio de todo eso da un 3.61%, pero el total general de aumento, el 1.085%. Vine porque el otro día reclamé por el consumo que tenía. Empecé a buscar en mi historial, que tengo todo el carpetado, y hubo un mes también que gasté más o menos en esa misma cantidad. Pero la diferencia se nota ahora por el excesivo aumento de porcentaje. Lo hubiera hecho un poquito más gradual. Tenemos el río, que se van metros de agua al mar, y pagamos el agua ni que fuéramos bonos. Aparte, Viedma, el otro día en la lobería, el carrito está roto. Hubo gente mayor que la tuvimos que ayudar a subir, y no lo van a dar hasta fin de año. ¿Qué turismo? ¿Están promocionando turismo? Y el carrito no anda en la lobería. Otra vergüenza. Los funcionarios que tiene que estar, el secretario de turismo, tienen que recorrer los lugares. ¿Qué falta? ¿Qué no falta? Vergüenza que tampoco tienen agua. No podrían haber hecho ya una perforación. Los campos de ahí todos tienen agua. La lobería no tiene agua. Tiene que llevar un camión que cuesta fortuna. Que lo van a los vecinos. Pero al que tiene la concesión le cuesta fortuna. Tiene que pagar 300 pesos para ir al baño. Una vergüenza. Tiene que pagar 300 pesos para ir al baño.